...delincuente que tiene esta modalidad de hacerse pasar por cliente, pero a los segundos muestra las verdaderas intenciones. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones? La de robar. Y claramente aquí las empleadas son víctimas. La verdad ha robado varios locales de esta cadena de perfumerías de la ciudad de Rosario. En este video que observamos es particularmente aquí en Nechesortu. Romina estaba cuando ocurrió el hecho ese que estamos mostrando. Bueno, Romina, fue muy rápido, pero este delincuente siempre lo mismo. Se hace pasar por cliente y luego roba. Sí, hola. Bueno, sí, esto pasó el día viernes por la mañana. Entra esta persona y directamente nos amenaza con un cuchillo. Yo creo que me reconoce un robo anterior en otra sucursal. Bueno, nos amenaza, nos manda, nos dice directamente que nos vayamos al baño, atrás. Empuja a mi compañera, hacemos caso, vamos al baño tranquilo, nos encerramos. Romina, ahí el miedo particularmente. Un hombre, alto, grande, con un cuchillo que les dicen que vaya para atrás, que vayan para el baño. Sí, muy violento esta vez. Bueno, no sabíamos qué iba a pasar. Yo creo que va directamente a la caja. No hay mucho dinero, día de tormenta, no había gente. Se lleva lo que había, vuelve a pedirnos más dinero. Yo le digo que era lo único que había porque no fue gente. Se lleva mis cosas, mi celular, mi mochila y, bueno, le da el tiempo de dar vueltas por el negocio. Observa, se lleva una fragancia, unos desodorantes y se va. Sí, sí, sí. Romina, hasta eligió un perfume para llevar. Tuvo tiempo hasta de elegir un perfume.